En la República Dominicana, en el 2018, se compraron unos vagones del metro. En el 2018 estoy hablando del gobierno pasado. Después del metro, después de la pandemia, el 9 de septiembre del año pasado, se volvieron a comprar. ¿Tú sabes cuánto se volvieron a comprar? Se volvieron a comprar y se ahorró el Estado Dominicano 129 millones de pesos. Yo ahí, para concluir, te diría algo que me está escribiendo aquí un gran amigo, que no voy a revelar su nombre porque no me lo ha autorizado. Pero, él dice, Angeli, ciento y pico de millones que se ahorraron con los vagones del metro. Del metro, 129. Pero esos mismos 100 millones se los regalaron a los artistas. Esos mismos 100 millones fueron en sobrevaluación, en clases a distancia, que solo en radio y televisión de CERTV se pagaron 350 millones a una planta televisora estatal con nómina estatal y señal estatal. 129 millones iguales que salieron el costo del cambio de imagen del Ministerio de Vivienda, siendo un ministerio con las mismas funciones que antes tenía el INVI. Y además, más de 200 millones con fraude con el tema del 4% para la educación. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices. El Estado tiene 100 en transparencia. Pero yo creo que en distribución de lo que se está ahorrando, el PRM se ha quemado.